Buenas tardes a todos, soy el ingeniero grimensor Guillermo Conor y fui invitado por los profesores Juan Carlos Vilela y Eduardo Javier O'Connor de la Cátedra de Introducción a la Grimensura de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta disertación que voy a presentar voy a hablar sobre mi experiencia de investigación en una maestría realizada en un convenio entre la CONAE y la Agencia Espacial Italiana y una pasantía de seis meses en la Agencia Espacial Italiana en la ciudad de Roma. Bien, voy a hacer una breve reseña sobre la grimensura en la Argentina y me he tomado el atrevimiento de hacer una clasificación arbitraria de las actividades desarrolladas dentro de la grimensura, esto es en relación al derecho o en relación a las mediciones. Nuestra carrera, nuestra profesión, la agrimensura, se encarga de actividades como el catastro y los registros de la propiedad en las distintas jurisdicciones, el ordenamiento territorial, tanto urbano como rural, la aplicación del derecho minero y aeronáutico, entre otros, y las evaluaciones inmobiliarias con fines tanto fiscales como comerciales. En relación a las mediciones podemos identificar la topografía y aerografía para obras civiles, la geodesia práctica y los marcos de referencia nacionales, y la fotogrametría analítica y analógica, esto es la fotogrametría clásica, dirán algunos, y posteriormente vamos a ver la fotogrametría digital. Bien, la profesión de la grimensura tuvo un gran salto tecnológico y un importantísimo fortalecimiento de la profesión en los últimos 25 años. Esto fue debido a cambios en el tipo de instrumentales y la metodología de medición, como son el paso del queodolito a la estación total, las mediciones GNSS en relación a las mediciones astronómicas, y la posibilidad de confeccionar marcos geodésicos de referencia como el POSGAR-RAMSAC, cuyas siglas son Posiciones Geodésicas Argentina y Red Argentina de monitoreo satirital continuo. En relación al derecho, un avance importantísimo fue la Ley Nacional de Catastro. En relación a la profesión en relación a la profesión en sí misma, es importante el avance en materia de protección de las incumbencias, y en términos tecnológicos y de metodología, es la fotogrametría digital, tanto aérea como terrestre, y podríamos decir también la satelital. Con el advenimiento de la informática, también fue posible la creación de sistemas de información geográfica y la creación de cartografía digital en relación a la anterior cartografía en papel. Esto permitió un importante avance en materia de catastro e información territorial que aplicaban las distintas jurisdicciones e inclusive el Estado Nacional en relación a la información territorial. También es importante resaltar que en los años 90 se modificó el código de minería y esto es de importancia para los agrimensores debido a que las llamadas mensuras mineras son una actividad que debe realizar el agrimensor. Otra actividad que avanzó muchísimo en los últimos años fue la teledetección satelital y sus aplicaciones, y en este punto voy a resaltar las relacionadas a la actividad de la agrimensura, como son los modelos digitales de elevación obtenidos mediante una técnica llamada intersferometría SAR, la posibilidad de analizar los cambios en la cobertura a partir del análisis de la coherencia intersferométrica, la fotogrametría con imágenes satelitales y el análisis de la cobertura mediante firmas espectrales. Esto puede ser de interés también para otras profesiones como por ejemplo la agronomía o la biología, para analizar el tipo de cobertura por ejemplo en los bosques o en las zonas cultivables, pero también es interesante en el caso de la agrimensura para la identificación de mejoras por ejemplo. Entonces como vemos hay mucha investigación y en materia de aplicaciones relacionadas a la teledetección todavía hay mucho por desarrollar. Bueno, con esta breve reseña de la profesión nos podemos centrar en cómo estamos hoy en día. Gracias al trabajo del Instituto Geográfico Nacional donde contamos con una gran cantidad de profesionales de la agrimensura, colegas, entre ellos se podría nombrar a Sergio Simbaro, Hernán Guagni, Diego Piñón, entre otros. Ellos permitieron ampliar, calcular y vincular puntos de distintas redes para crear lo que hoy es conocido como red posgar 07, la red RAGA de gravedad y la red argentina de nivelación. Además, el IGN, el trabajo con otros organismos nacionales y provinciales, pudieron crear una infraestructura de datos espaciales, tanto para la República Argentina como en las distintas jurisdicciones. Además, un punto importante a considerar en relación al trabajo del IGN es que en los últimos años, además de hacer nuevos cálculos de las redes, el IGN ha publicado las precisiones asociadas a dichas redes. En materia de legal, se han creado nuevos colegios profesionales en las jurisdicciones provinciales y se ha aplicado la Ley Nacional de Catastro en estas provincias, no necesariamente en conjunto, pero se ha ido avanzando. En términos de incumbencias, se ha tenido que trabajar mucho desde la Federación Argentina de Agrimensores, las escuelas de agrimensura, entre tantos otros espacios y profesionales, para definir lo que es los alcances profesionales y las incumbencias profesionales. Además, se ha trabajado mucho en el reconocimiento de la profesión, tanto propia de los colegas, como el reconocimiento social y del Estado. Se han fortalecido a nivel nacional los espacios que aglutinan a los distintos profesionales de la agrimensura en sus distintas instancias. Esto es la Federación Argentina de Agrimensores, que nuclea a las asociaciones, colegios y consejos de las distintas jurisdicciones. La Comisión Nacional de Agrimensores Jóvenes, que es parte de la FADA. Y la Comisión Nacional Permanente de Estudiantes de Agrimensura, que nuclea a todas las asociaciones de estudiantes de agrimensura de las distintas universidades del país. Otra actividad de gran importancia en los últimos años ha sido el Congreso Nacional de Agrimensura, en su decimosegunda edición, que se realizó en la ciudad de Mendoza en el año 2019. Y los importantes vínculos que la agrimensura nacional ha logrado con los organismos técnicos, científicos, instituciones de diversos índoles dentro del territorio nacional. Además, se avanzó en la apertura de la carrera de agrimensura en otras jurisdicciones, en otras universidades del país. Y en términos relacionados a la investigación, podemos nombrar el Observatorio AGO, en la ciudad de La Plata, y la participación de agrimensores en el CONICET, en las universidades, en la CONAE, en la CENEA, en el IGN, y el gobierno tanto nacional como con los distintos gobiernos provinciales. Bueno, y nos preguntamos, ¿todo esto lo hicimos los agrimensores? Sí, la agrimensura es una carrera que ha tenido que trabajar mucho para poder lograr todo esto. Y la gran pregunta, la incógnita hoy, es ¿cómo seguimos hacia adelante? Entonces, aquí quiero hacer una breve reseña sobre mi background. Yo fui ayudante de agrimensor antes de estudiar la carrera de agrimensura. Estudié la carrera de agrimensura en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Desarrollé diversas actividades en relación a la actividad gremial estudiantil. Fui secretario gremial del Centro de Estudiantes. Secretario de Vinculación y Desarrollo Social en la Federación Unitaria de Córdoba. También fui presidente de la Asociación de Estudiantes de Agrimensura de Córdoba. Consejero directivo de la Facultad. Conciliario de la Universidad. Vocal del Centro Universitario de Chubut en Córdoba. Presidente de la Asociación Chubutense Estudiantes en Córdoba. Y en términos de docencia, fui ayudante de matemática en el ingreso de ingeniería. Practicante en docencia y preparado en análisis matemático para las ingenierías de esta facultad. Fui ayudante alumno en topografía 1 para la carrera de ingeniería en agrimensura. Y topografía 2 para la carrera de ingeniería civil. Pensaba también contar un poco sobre la experiencia en la actividad profesional. En el año 2014 empecé a trabajar en una empresa llamada Delbianco y Asociados. Radicado en la ciudad de Córdoba. Donde realicé diversas actividades de topografía y geodesia en distintas provincias del país. Como pueden ver en esta filmina. Esto es en trabajos viales en Córdoba. Electroductos en San Juan y Buenos Aires. El sistema cloacal central de la ciudad de Buenos Aires. Y en la embajada de Rusia también en esta ciudad. En el año 2015 esta empresa Delbianco y Asociados. Me envió a la provincia de Santa Cruz. A trabajar en las actividades iniciales de topografía. De los aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz. Estas son dos presas. La presa Néstor Kirchner y la presa Jorge Sepernic. Y posteriormente en el sistema geodésico y geofísico de apoyo principal para estas dos presas. En el año 2015 rendí un concurso nacional. Para trabajar en la Comisión Nacional de Energía Atómica. En Agrimensura, Geodesia y Derecho Minero. Y esto me llevó a trabajar en la Regional Patagonia de la CNA. En el Centro Atómico de Ezeiza. En Buenos Aires. Y en algunos trabajos conjuntos con INVAP. Que es una empresa. Sociedad del Estado de Río Negro. Se llama Investigaciones Aplicadas. A la par me desarrollé. Me desempeñé como profesor superior de topografía 2. En la Escuela de Vialidad de Trelew. Y en la actividad independiente. Trabajé con la Armada Argentina. En el corsocio que maneja los residuos sólidos. De la comarca Virch Valdés. En la provincia de Chubut. Trabajos de minería. Mensuras. Amojonamientos. Y además participé. Como representante de la matrícula profesional. Del Colegio Profesional de Ingeniería de Agrimensura de Chubut. En las reuniones de la Federación Argentina de Agrimensores. En el año 2017. Entonces. Llegado a esa instancia. Yo me pregunté. Cómo podía seguir aportando a la Agrimensura. Entonces pensé. Bueno. Es necesario. Es importante. Cómo investigar los Agrimensores. Cómo aportar el conocimiento técnico. Científico. Desde nuestra profesión. Esto lo. Tuve la oportunidad. De hablarlo con profesores. Como. José Ciampaña. Profesionales. Armando del Bianco. Entre tantos otros. Colegas. Dentro de la Federación Argentina de Agrimensores. Entonces. Se me ocurrió. Analizar. Las actividades. Que desarrolla la Agrimensura. Para esto. Hice una. Clasificación. Nuevamente. Es una clasificación. Que aclaró. Es de tipo. Subjetiva. Donde clasifique. Las actividades. De mediciones. Puras. La topografía. La geodesis. Y la fotogrametría. La cartografía. El GIS. Y las IDE. Las actividades. Propias del derecho. Dentro de la Grimensura. Y. Estos últimos dos. Errores de mediciones. Y calibraciones. Y contrastaciones. Que es una actividad. Que. Me interesa. Me gusta. Y. He podido. Trabajar. Al igual que. Las. Resaltadas en rojo. Como. Topografía. Geodesis. Fotogrametría. Entonces. Pensé. Junto a otros. Colegas. Profesionales. Y técnicos. De otras. Especialidades. Como. Como aplicar. La teledetección. Y el procesamiento. Digital. De imágenes. Conociendo. De estas. Cinco. De estos. Cinco elementos. Señalados. En rojo. Estos. Y. Estos. Para aportar. Tanto a estos. Estos cinco. Como a los demás. Resaltados. En azul. Estos. 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 En el año. 2017. Las distintas. Especialidades. Cursos. Maestrías. Y Doctorados. Relacionados. A esta. Temática. Y encontré. La maestría. en la aplicación. En la información espacial. Que se dicta. En un convenio. Entre. Con. NAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina, con la Universidad Nacional de Córdoba y la Agencia Espacial Italiana. Los contenidos que me despertaron el interés dentro de esta maestría fue el procesamiento digital de imágenes, la estadística espacial, el uso de la inteligencia artificial aplicada al procesamiento de imágenes, la interferometría radar y la posibilidad de programar, tanto en lenguajes específicos de programación como el IDL, como en lenguajes genéricos y libres como es Python y R. Además, otra cosa que consideraba importante en ese momento era poder aprender y mejorar el conocimiento previo en idiomas. En este caso, por ser un convenio entre la Agencia Espacial de Italia, era el italiano y el inglés, que es un idioma muy utilizado en la comunidad científica. La investigación requiere de fondos, requiere del compromiso público o privado para poder avanzar en el conocimiento y para hacer esta maestría participé en un concurso latinoamericano donde se becaba a 10 personas y fui seleccionado con una beca de maestría que me otorgó la CONAE, mientras que para hacer la pasantía en Italia obtuve una bolsa de estudio, que es una beca de estudio del gobierno italiano, pero a su vez también la Federación Argentina de Magrimensores me otorgó una beca de investigación para aportar a los fondos para poder viajar a Italia y vivir esos seis meses. Y bueno, también con fondos propios. Mientras que otra actividad desarrollada durante esos seis meses fue la participación como asistente en una escuela de verano de la IEEE sobre teledetección, que se desarrolló en la Universidad Autónoma de Barcelona. Para eso obtuve también una beca de la IEEE. Bien, y una vez que ingresé en la maestría hice el cursado de 12 cursos de posgrado. Y tuve que definir el grupo de trabajo. Como el trabajo es en el marco de las dos agencias espaciales, participaron ambas agencias. La institución académica detrás de la maestría es el Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich, del FAMAF, de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba. Y tuve que presentar una unidad de desarrollo con la cual trabajaría, que en mi caso fue el área de ascenso de remoto de la Escuela de Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Además, es de resaltar que mi director de tesis, el doctor Elvio Pilota, es del CIEM, de CONICET, del Centro de Investigaciones en Matemática, y mi codirectora de tesis de la Agencia Espacial Italiana. Otra institución que participó en el grupo de trabajo fue la Municipalidad de Rosario, desde el Departamento de Cartografía Digital. Bien, entonces, habiendo finalizado el cursado de los 12 cursos de posgrado, fui invitado por la Unidad de Recherca Científica de la Agencia Espacial Italiana a desarrollar una pasantía de seis meses en la sede central de la Agencia Espacial, que es este edificio que podemos ver en la foto, ese es el frente de la Agencia Espacial, y mi título de tesis y pasantía fue Metodología para ajuste y validación de modelos digitales de elevación obtenidos con intersperometría radar en áreas urbanas utilizando datos GNSS. Esto quiere decir que tome la interferometría para hacer el DEM y los datos GNSS para hacer un ajuste que más adelante lo veremos. Bien, la pasantía son seis meses en la Unidad de Recherca Científica en Roma y los objetivos fueron generar el DEM, esto se hacía en Roma, participar de la escuela de verano de la IEEE en la ciudad de Barcelona, hacer un ajuste y una validación de los modelos, también en Roma, y un objetivo también que tenía dentro de la pasantía era hacer una presentación en la Agencia Espacial Europea, en la FIWIC del año 2019, en la ciudad de Frascati, Italia, pero por una cuestión de tiempo esa presentación no la llegamos a completar y eso se resolvió también haciendo una presentación en el decimosegundo Congreso Nacional de Agrimensura del año 2019 en Mendoza, donde además de la presentación se publicó un artículo científico. Finalmente, se tuvo que elaborar un reporte de la beca presentado antes de volver a la Argentina, esto se hizo en Roma también. Bien, ¿y cuál fue el resultado de mi trabajo de investigación? Bueno, en relación al procesamiento digital de imágenes, yo diseñé con Python un espacio de trabajo que toma las imágenes y permite normalizar datos que vienen tanto desde una imagen como de los datos GNSS, apliqué interferometría de imágenes radar para obtener un modelo digital de elevaciones y apliqué un ajuste y validación de los datos espaciales del DEM utilizando los datos GNSS. En relación a las publicaciones, se hizo el artículo científico publicado en el Congreso Nacional de Agrimensura. Este es un trabajo en el que participaron todos los miembros del grupo de trabajo. La tesis, que fue presentada a fines del mes de febrero y está en proceso de corrección. Y un tutorial sobre cómo procesar imágenes Cosmo SkyMed en el software SNAP de la Agencia Espacial Europea, aplicando interferometría radar para obtener modelos digitales de elevación. En términos de programación, pude avanzar en el uso del lenguaje Python y en relación a idiomas, avanzar en lectura, escuchar y escritura de inglés e italiano. Bueno, ¿cuál es el resultado de mi producto? Es este. Yo tomo una imagen Cosmo SkyMed y datos GNSS, genero un DEM, posteriormente con ese DEM y la nube de datos de puntos GPS, hago un ajuste, luego una validación y finalmente obtengo un producto, que es un modelo digital con sus errores asociados. El resultado, en términos de una implementación particular, esto es la ciudad de Rosario. A la derecha de la imagen van a poder ver, sería la zona del río. Y en el cuadro, esta imagen no tiene el norte, pero el norte sería hacia arriba de la imagen. En el cuadro de abajo pueden ver cómo fueron cambiando los errores a partir del ajuste y la validación, donde vemos que el promedio disminuye a la mitad, el mínimo disminuye a un tercio, y la deviación estándar disminuye en un 30% por lo menos. Todo este trabajo fue posible gracias a un grupo multidisciplinario, y en este sentido quiero agradecer tanto a los chicos pasantes de la Universidad de Roma, con los que hice una buena amistad, a mi tutora y co-directora de tesis, Francheca Chigná, Néstor Ramírez, del municipio de Rosario, y Laura Valparda, del área de ascensores remotos, y al maravilloso grupo de compañeros que tuve en la maestría. Así que, en este sentido, quiero reconocer la importancia del capital social para este tipo de trabajos de investigación. Bueno, he hecho un breve resumen de cuáles son las actividades en las que, al futuro, la agrimensura puede orientarse en términos de ciencia técnica, academia y gestión pública institucional. Creo yo, en una opinión particular, que la agrimensura debe tender a ser una actividad técnico-jurídica, pero también de gestión pública e investigación científica. Bien, me quedan algunos minutos y quisiera comentarle a los oyentes, yo estudié la carrera de agrimensura en la Universidad Nacional de Córdoba, y tuve la suerte de poder desarrollar muchas actividades en términos de participación estudiantil, gestión institucional, docencia, trabajo particular, trabajo en organismos científicos tecnológicos como la Comisión Nacional de Energía Atómica, y mi investigación de maestría con la CONAE y la Ciencia Espacial Italiana. Pero, sin embargo, para mí es importante recalcar que ingresar en la carrera de agrimensura para mí fue muy difícil, yo desaprobé el ingreso y, sin embargo, no me rendí, seguí, volví a rendir y me fue mal, y volví a rendir hasta que me fue bien, y pude hacer todo esto porque, a pesar de los resultados que no eran positivos en un principio, no me rendí. Entonces, en ese sentido, quiero dejarles una frase de una película que a mí me gusta mucho, que es Star Wars, y es El mejor maestro, fracaso es, dice el maestro Yoda. Así que les deseo lo mejor en esta carrera que inician, no se rindan cuando no obtengan los resultados esperados, y disfruten esta carrera que tiene un campo de aplicación inmenso, y les va a dar muchas cosas tanto en términos profesionales como personales. Les agradezco por su tiempo, les dejo mi email por si quieren escribirme, y quisiera hacer una, de nuevo, un agradecimiento a los profesores Juan Carlos Vilela y Eduardo Javier O'Connor, que además de ser unos profesores muy buenos, muy comprometidos con la actividad docente y con la profesión, también son excelentes personas, y a mí me han acompañado muchísimo en muchos momentos de la carrera. Muchas gracias y mucha suerte con la carrera. Muchas gracias.